Buenas gente, hoy vamos a ver mi Belén de Playmobil, que ya toca ponerlo, así que vemos la intro y lo colocamos. Bien, pues el Belén va a pasar de aquí a aquí, a esta estantería, así que tengo que desalojar y empezar con el fondo. Y el fondo pobrecico es esto, que ya tiene unos años y no hay manera de que en el armario aguante bien. Veremos a ver cómo me lo encuentro. Pues la primera parte está. Lo he ido cogiendo con unos celos, por aquí, por aquí. Bueno, ha quedado un poquito aquí así ahuevado, pero esto en cuanto ponga aquí el peso, desaparece. Bueno, vamos a abrir la caja. Madre, qué leche que se ha dado. Bueno, no me acordaba ni que tenía aquí. Estos gorritos que llegan doble color. Ni que por aquí eran así. Y aquí tengo todo el batiburrillo. Así que voy a empezar a colocar cosas, a montar y así lo vais viendo. De todas maneras, hay cosas que yo he ido añadiendo, ¿vale? Como esto, que no viene en el Belén, como es normal. Bueno, pues ya tenemos hecho el portal. Lo que viene siendo pues un granero o lo que fuera. La parte esta del cartoncillo va aquí. Tan simple como eso. Y el peso hace que se quede en su sitio. Y luego aquí arriba pues va la estrella. Y ahora lo vemos. Mucho me está durando la estrellita esta. Y ahora lo vemos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, pues pues ya está montado. Hay cosas, como he dicho, que he puesto yo, pues ese perrito, el gatito ese con su cesta y el comedero, otro comedero, no sé si este de aquí o ese de ahí, un abrevadero o como se llame, no sé si más ovejitas, algún pastor, esta aldeana con salchichas, el pozo ese, bueno, le he ido añadiendo cositas, ¿vale? Y bueno, ya lo dejo así porque ya hace años que no le he añadido nada, que si no ya no me cabría aquí y este es su sitio. Lo que sí, Papá Noel está aquí saludando que siempre llega antes que los reyes, ya es tarde siempre. Bueno, y nada, solo quería enseñaros el blend de Playmobil. Así que si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.